Sí, estamos en el centro vecinal de Villa San José con este servicio itinerante que denominamos la MUNI en tu Barrio, que es acercar a los vecinos todos los servicios que tiene la municipalidad, pero un día sábado por la mañana y siempre rotando por los barrios periféricos de la ciudad para que justamente facilitarle un poco a los vecinos de distintas zonas que tengan todos los servicios que tenemos dentro de la municipalidad, pero en un día especial. La razón principal de hacerlo es que descentralicemos los servicios y que lleguemos a más personas, no solo con los servicios municipales, sino también con asesoramiento de distintos profesionales que vienen colaborando con la gestión y vienen colaborando con Emiliano desde la campaña y también cumpliendo con las promesas realizadas pero también ahora brindando algunos servicios de salud como oftalmología, turnos de mamografía. Hemos sumado también para esta edición, estamos ya haciendo entrega de lentes recetados, también como para darle un seguimiento a este servicio de salud que por ahí se detectaba alguna patología y bueno, la idea era cubrirlo. También nos están acompañando ahora el Colegio de Visitadores Médicos, estamos haciendo entrega de algunos medicamentos, así que bueno, vamos de a poco sumando servicios y también detectando necesidades. Sí, le recordamos a la gente dos cosas, que todos los servicios que se dan en la MUNI en tu barrio son totalmente gratuitos y que también tanto los turnos de oftalmología como de mamografía son 30 turnos por evento. Bueno, desde nuestra dirección lo que hacemos es el asesoramiento a todo lo que tiene que ver con el tema jubilación. Hay muchos beneficiarios que están cobrando por primera vez sus haberes jubilatorios, se acercan con el recibo de cobro para que les expliquemos los conceptos, los códigos de pago, los códigos de descuento. Por ahí hay mucha incertidumbre también con respecto a los cronogramas de pago, se los podemos dar, les podemos informar cuándo y dónde cobran, todo eso lo podemos ver a través de la página de ANSES. Estamos conectados a la página oficial del organismo, de modo tal que la idea es que el beneficiario, el jubilado, el adulto mayor que se acerque hasta nuestro box, se pueda ir con la respuesta a su consulta. También nos están preguntando qué documentación y qué formulario deben presentar para el descuento en el impuesto inmobiliario y la exención del mismo y también tenemos para brindarle ese asesoramiento. Y no solo desde nuestra oficina, que estamos en la Avenida Paraguay 1240, en la Secretaría de Desarrollo Social, cuarto pasillo a mano derecha, sino que también durante toda la semana tenemos un servicio itinerante, es decir, que vamos visitando todos los centros jubilados y clubes de abuelos, llevándole todas las noticias, toda la información y sobre todo las buenas noticias. Bien, bueno, con todos los vecinos acá de San José, todo lo que es problemas con tarjeta de crédito, con los bancos, con los servicios que hemos tenido también, consulta con el registro de los subsidios, también para poder acceder, y no, que esa fue la tarifa social, también lo que es consulta de alquileres, porque también la oficina tiene una instancia de resolución de conflictos para inquilinos y propietarios, así que en ese sentido estamos abordando bastantes consultas, junto también con todos los abogados del cuerpo de mediación. Es gratuito, nos encuentran, digamos, lunes a viernes ahí en Avenida Paraguay 1240, no solamente en asesoramiento jurídico, sino también muchas veces, ante consultas y reclamos de vecinos, hemos ido a inspeccionar establecimientos, porque nuestra tarea no solamente es asesorar, sino también concurrir cuando hay infracciones en los comercios, cuando no exhiben los precios, productos vencidos, así que estamos trabajando, digamos, en todo lo que es la ciudad y también los barrios. Gracias. 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 Gracias.